Jennifer es una escritora que alquila una alejada cabaña buscando tranquilidad, pero en lugar de eso recibe la inesperada visita de unos tipos que la hacen vivir un infierno. Y cuando estos planean salirse con la suya, ella terminará haciendo que paguen las consecuencias. Por eso hoy, escupiré sobre tu tumba. La película empieza con Jennifer llegando a un pueblo pasando por un lugar donde la atiende un viejo que le entrega las llaves de la cabaña que alquiló y un mapa con las indicaciones para llegar. Y entonces ahí nos enteramos que la mujer es escritora y busca un lugar tranquilo para escribir su próximo libro. Pero como el mapa está mal dibujado y no se entiende nada, Jennifer se termina perdiendo. Y por eso se detiene en una gasolinera donde pregunta cómo hacer para llegar al lugar de la cabaña. Pero luego de darle indicaciones, el tipo intenta conquistarla usando un chiste grosero con doble sentido. Luego cuando terminan de cargar combustible, ocurre un accidente en donde Johnny termina empapado provocando las risas y burlas de sus compañeros de trabajo. Pero cuando Jennifer intenta disculparse, el empleado queda resentido. Así que la mujer se termina marchando en su auto para finalmente llegar a la cabaña. Así pasan los días con Jennifer trabajando en su nuevo libro, mientras se da unos momentos para relajarse también. Y cuando una noche está conversando por celular, de repente escucha un ruido que proviene del cobertizo frente a la cabaña. Así que entra a revisar el lugar que al final resultó estar vacío. Pero cuando regresa a la cabaña, sin querer se vuelca el vino en la ropa. Por lo que termina entrando para desvestirse y limpiar la mancha del vino mientras alguien parece estar filmándola desde la ventana. Al día siguiente, Jennifer sale a correr por el bosque. Y como en el camino encuentra otra cabaña, se termina metiendo para curiosear solo para descubrir que está totalmente vacía y abandonada. Por lo que vuelve a seguir corriendo. Luego de regresar a la cabaña, Jennifer descubre que el agua sale sucia y se taparon las cañerías. Pero cuando llama pidiendo que vengan a hacer la reparación, por accidente el celular se le termina cayendo al inodoro. Así que al no tener wifi en la cabaña, Jennifer no puede usar Google para averiguar cómo salvar a su celular, por lo que termina usando su secador. Y luego recibe la visita del fontanero, un tipo algo especial quien consigue reparar las cañerías, y por eso la mujer le muestra emocionada su agradecimiento, poniendo nervioso al fontanero que se marcha sin recibir su pack. Luego vemos a este tipo unirse a los empleados de la gasolinera que andaban de peca. Entonces Stanley le cuenta que vio como Jennifer le dio un beso al recién llegado Matthew. Y enseguida saca su video grabadora para mostrarles la filmación de la noche que la mujer se manchó la ropa y entró para lavársela. En eso Matthew le dice entre tartamudeos que él le agrada a Jennifer, a lo que Andy le cuestiona diciendo que ni siquiera Johnny podría conquistarla. Pero este les dice que él puede ganarse a una mujer así fácilmente y piensa hacer la suya. Y aunque sus colegas se burlan de él recordando el fiasco en la gasolinera, Johnny asegura que ella es como todas las mujeres de la ciudad que vienen a provocar buscando la misma cosa. Aunque Matthew no esté muy de acuerdo. Ella no es así, Johnny. Y enseguida Johnny se burla de Matthew por su poca experiencia con las mujeres. Pero al final le termina diciendo que le va a enseñar cómo ganarse a una mujer como Jennifer y qué es lo que debe hacer con ella. Cuando llega la noche, Jennifer se queda dormida después de fumar hasta que es despertada por unos ruidos. Y cuando sale a revisar solo encuentra un pájaro muerto así que mejor va a cerrar la puerta. Pero cuando vuelve a la cabaña, encuentra una foto de los tres empleados de la gasolinera en su computadora, quienes ingresan enseguida invadiendo el lugar. Mientras Stanley va filmando todo, Jennifer les exige que se marchen tratando de convencerlos de que llamó a la policía. Pero los tipos se burlan de ella ya que saben gracias a Matthew que su teléfono se mojó y dejó de funcionar. Y entonces los tipos traen a Matthew para decirle a Jennifer que se olvidó de pagarle por su servicio. Pero cuando ella está por ofrecerle su dinero, Johnny termina empujando a su amigo y se acerca a la mujer para cantarle un clásico de rock en español. ¿Qué hace una chica tan bonita como tú sola en este lugar? Pero como el tipo se equivocó en la letra, Jennifer les vuelve a pedir que se vayan diciendo que su novio está por llegar, a lo que ninguno de ellos se la toma en serio y la terminan acorralando. Así que Johnny aprovecha para obligarla a que muestre sus dientes, vaya uno a saber por qué, y luego le termina presentando su pistola como el nuevo novio de ella. En eso le exigen a Matthew que también participe, pero este se niega y entre que la molestaban aprovecha una distracción para escapar de la cabaña y salir corriendo por el bosque, en donde sufre un tropezón haciendo que se pierda una de sus sandalias. Pero luego se levanta y sigue corriendo por el bosque hasta que se choca con dos hombres, que para su fortuna andaban armados porque venían de cazar, siendo uno el viejo que le rentó la cabaña y el otro nada menos que el sheriff del pueblo. Entonces ella vuelve con el sheriff a la cabaña, pero como ahora no hay nadie, el oficial se pone a revisar y encuentra todas las botellas de alcohol y el cigarrillo, que al olfatearlo descubre que se trata de una hierba ilegal. Así que pone en duda las acusaciones de Jennifer y entonces la obliga a ponerse contra la ventana para hacer un cacheo. Pero resulta que el sheriff se pasa de la raya manoseándola, pidiéndole que le cuente bien todo lo que pasó hasta que justo vuelven a aparecer los agresores. Por eso ahora todos la vuelven a rodear con la ayuda del sheriff mientras Stanley sigue filmando todo. Y entonces obligan a Matthew a tener relaciones con ella, pero como este se niega, los tipos amenazan con herirla si no hace caso. Así que al final Matthew termina obedeciendo y abusa de la mujer mientras todos la sujetan para que no se escape, al mismo tiempo que el sheriff recibe un llamado de su hija con la que tiene una cálida y familiar conversación. Luego de que Matthew termina, Jennifer sale de la cabaña y se pone a caminar por el bosque completamente aturdida hasta que se escucha el sonido de una armónica y vuelve a ser rodeada por el grupo de agresores. Y así sin darle ni un segundo de respiro ni ninguna chance de escaparse, los tipos se echan encima para tirarla al piso. Y después de que Andy la torture ahogándola por unos segundos en un charco, esta vez son el sheriff y Johnny quienes terminan abusando de ella. Una vez que termina todo, la pobre mujer empieza a caminar lentamente hasta que llega un puente sobre un arroyo y así, ante la mirada de sus agresores que estaban a punto de asesinarla, Termina saltando hacia el agua. Pero como el cuerpo de la mujer no volvió a salir a flote enseguida, el grupo de agresores inicia una búsqueda desesperada por todo el arroyo para encontrarla. Pero al no conseguirlo, deciden repetir la labor todos los días hasta que aparezca el cadáver. Luego el sheriff toma la filmación de Stanley para destruirla, y los obliga a todos a quemar toda la evidencia posible y que se lleven el auto al taller para desarmarlo por completo, mientras el policía termina volviendo a su casa con su familia como si nada hubiese pasado. Y así pasan los días donde tanto los empleados de la gasolinera como el sheriff siguen con su vida normal, mientras van dedicando parte de su tiempo a la búsqueda del cadáver de Jennifer, mientras que por su parte a Matthew se lo ve más preocupado. En eso el sheriff le devuelve la llave de la cabaña al viejo, diciéndole que la mujer era una alcohólica y drogadicta que enloqueció y se escapó. Pero luego de recibir una llamada del dueño de la cabaña enviándole que la familia de la escritora no volvió a saber de ella, decide asesinar al viejo un día que salen a casar juntos. Cabo suelto, sir. En otro momento vemos a Matthew sentado solo en el bosque jugando con unas bandas elásticas en lo que parece un tic nervioso, mientras va teniendo recuerdos de Jennifer, hasta que de golpe tiene una aparición de Jennifer, pero al final todo era producto de su imaginación. Por su parte, Johnny y Andy pasan una tarde bebiendo cerveza hasta que llega corriendo Stanley desesperado para avisarles que desapareció su cámara con la filmación de ese día, ya que la cinta de video que rompió el sheriff estaba vacía, provocando que Johnny se enoje un poquito bastante. Luego en la noche, Johnny está en su casa viendo televisión hasta que de pronto empieza a escuchar unos golpes, entonces sale y encuentra un pájaro muerto. Luego vuelve a recibir otro golpe y esta vez sale con la pistola para asustar al bromista, y cuando al final recibe otro golpe más, descubre que le tiraron una sandalia que nos resulta familiar para finalmente terminar encontrando las bandas elásticas con las que jugaba Matthew. Al día siguiente, vemos el sheriff recibir en su casa la cinta con la grabación del día del abuso, mientras Johnny les muestra a Andy y Stanley la sandalia que le lanzaron anoche, concluyendo que fue Matthew debido a las bandas elásticas que también encontró. Pero justo en ese momento termina apareciendo el sheriff, quien furioso les muestra la grabación que acaba de recibir y termina por obligarlos a que encuentren a Matthew con una fuerte amenaza. Juro por Dios que haré descender la ira de Dios sobre ustedes. Por su lado, Matthew sigue rondando en la cabaña, y en eso descubre a Jennifer sentada en un sillón quien lo llama para que se siente a su lado. Y entonces el tipo se acerca y se apoya sobre ella mientras le va diciendo cuánto lo siente, pero de golpe la mujer toma una soga y empieza a ahorcarlo. Más adelante vemos a Andy y Stanley en el bosque, quienes terminan separados para encontrar a su amigo, pero entonces aparece Jennifer haciendo de señuelo para que Stanley quede enganchado en una trampa, para luego hacer que Andy caiga inconsciente. Así que ahora Jennifer tiene atrapado a Andy sobre una bañera con agua sucia donde lo tortura un poco, y luego vemos que a Stanley lo tiene atado en un árbol filmándolo, y con sus ojos enganchados a unos anzuelos de pesca. Así que Jennifer decide terminar la tortura de Andy llenando de ácido la bañera para hacerle un lavado de cara definitivo, mientras que a Stanley lo termina usando como alimento para los cuervos. Más tarde vemos a Johnny en la gasolinera donde le toca atender a una nueva clienta, pero luego de hacerle otro chiste grosero, descubrimos que se trata de Jennifer, quien esta vez lo termina dejando inconsciente de un golpe para luego dejarlo atrapado en la vieja cabaña. Y entonces aparece Jennifer con unas pinzas y empieza a extraerle los dientes sin anestesia, para luego amenazarlo con un arma, pero como el hombre no deja de burlarse de ella aún en esa situación, la mujer toma unas enormes tijeras y hace con él lo que todo el mundo esperaría. Así que Jennifer le hace tragar a Johnny su propio miembro, y luego se marcha del lugar mientras este se queda gritando del dolor perdiendo sangre a chorros hasta que finalmente muere. Al rato vemos al sheriff conduciendo su patrullero, cuando en eso recibe un llamado de su esposa para decirle que la nueva maestra de su hijita está en la casa, pero cuando le pasan el teléfono para que se conozca con la mujer, termina recibiendo una inesperada sorpresa. Por eso el sheriff rápidamente vuelve desesperado a su casa preguntando por su hija, y como su esposa le dice que fueron al parque, el oficial conduce hasta allí, pero al encontrar vacío el lugar se vuelve a subir a su patrullero donde termina siendo golpeado hasta caer inconsciente. Luego el hombre se despierta en la vieja cabaña abandonada atado sin poder moverse y con su propio rifle apuntándole. Cuando ahí aparece Jennifer, quien empieza a torturarlo con el rifle, mientras le habla de su inocente hija comparándose con ella y deseándole que nunca le pase algo así. Y después de descargarse con su agresor, Jennifer toma una cuerda que estaba atada al rifle, y lleva la otra punta hacia otro rincón del cuarto, donde resulta que estaba Matthew desmayado con la cuerda atada en el brazo. Entonces, una vez terminados los preparativos, Jennifer le avisa al sheriff que apenas Matthew se mueva, la trampa se va a activar, y mientras se empieza a marchar del lugar, el oficial le suplica para que se apiade de él, pero la mujer solo le termina dedicando una frase que usaron con ella antes. Fue divertido mientras duró. Así que al final nuestra protagonista termina saliendo de la cabaña mientras no para de recibir amenazas por parte del sheriff. Y la cuestión es que con tantos gritos, Matthew se termina despertando activando la trampa que se carga a dos pájaros de un tiro. Eso fue Escupiré sobre tu tumba. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos.